¡Aquí me cuento en este bar mi sufrimiento! ¿Con quién me puedes ahogar si es que no encuentro? Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no se importa Lo que no pudo nunca nadie puede decirte ¿Por qué me vas a dejar? ¡Aquí me cuento en este bar mi corazón! 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 ¡Él no quiere que te vayas! ¡Aquí me cuento en este bar mi corazón! 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 ¡Aquí me cuento en este bar mi corazón!